Ten cuidado, ten lo claro, te harán pasar por el aro, curas jefes, leyes, bufetes y abogados Ten cuidado, ten lo claro, rostros serios juegan entre business y billetes, pueden ser brilletes El veneno viene en frascos o en billetes de 50, estuve intoxicado cuando menos me di cuenta Por eso brindo, por eso olvido cada ofrenda Es una ofensa, comprendo que no lo comprendan La ciudad del negocio, lo más limpio, lo más sucio Con la chupa sobre el hombro, sin rumbo, buscando socios Hablo en nombre de jóvenes, de cobros de intereses Altao a un crédito sin mérito durante meses Es como pretenden que me despierte sonriendo Lo siento, algunos como yo ya nacimos debiendo Os tengo por los huevos, conozco los movimientos Del que hay calculatis, de unas y tantos porciertos Os vigilo desde la ventana, duro de tantos bloques Y una ciudad cualquiera es, mi toque de queda Empresarios caros miran por la ventana del chalet Todo va bien, porque de ahí no ven la cola del INEM Como la soledad que arrastro y dejo viuda Voy a gastar lo que habré y correré desnudo por la ciudad Yo también quiero ser rico y que me llevan dólares Fuera de su butaca nuestros culos son iguales Señor juez, hablo en nombre de la juventud No en nombre de una ley que es esclavitud Conozco otro nivel, ven, es uno así difícil de asimilar En serio, van brindados con caras de misterio El amor fue la mejor mentira, ya te digo Cuidarte esta cuerda sin terminar, sudar tinta fue el castigo Ya cuántas has besado con su cara en tu memoria La fama se compra, pero yo te ofrezco gloria Así que ten cuidado de lo claro Te harán pasar por él las locuras Jefes, leyes, bufetes y abogados Ten cuidado de lo claro Rostros serios juegan entre business y billetes Que pueden ser grilletes Tu veneno viene en frascos o sobre tacones altos O en la cama de cartón que duermen mucho sobre asfaltos Yo recorro cada calle y cada vida como un virus Aquí tenemos poco, pero mucho que deciros Preservas naturales y un reserva Saque de combustible como jerga Pólvora es mi lengua, se ve que tiene temblanza En cada mirada, en cada silaba Y no pierden la esperanza Ten cuidado de lo claro Te harán pasar por él las locuras Jefes, leyes, bufetes y abogados Ten cuidado de lo claro Los rostros serios juegan entre business y billetes Que pueden ser grilletes